Hoy soy un pinta, regálame la luz Oye Lupita, regálame una rosa Oye Lupita, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, bonita caprichosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, que preciosa Regálame una rosa Hola Saludos amigos, están bailando esta noche por supuesto Es de camisa, de rojo, de blanco, por supuesto Oye Lupita, bonita tu cintura Oye Lupita, bonita tu cintura Oye Lupita, bonita tu cintura Yo hope Lupita, te quiero por seguridad Yo hope Lupita, te quiero por seguridad Regálame la rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, que preciosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regáigame una rosa Con esta caprichosa Regáigame una rosa Así que por supuesto Así que por supuesto Por supuesto vamos a mandar un saludito A ese villeguito que nos pidió el amigo Pablo Loma Salere Hoy lo pidió que le mandemos hasta costar Para Tabasco, México A eso el amigo Pablo Loma Salere Saludito para Julio César Un villeguito por supuesto para allá Saludito para él Saludito para ti Regáigame una rosa Regáigame una rosa Regáigame una rosa Que preciosa Regáigame una rosa Regáigame una rosa Con esta caprichosa Regáigame una rosa Regáigame una rosa Regáigame una rosa Y ahora Regáigame una rosa Muevelo, 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 mueve la cadera Comentorro Es importante Muevelo, mueve la cadera Vuelan a ver Vuelan a ver A lo gozo, a lo gozo, a lo gozo Y como a lo gozo Los amigos El sol de los pecados Desde Pichucasco, Chiampa Regálame una rosa 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 Regálame una rosa